Hoy en el comité, en el Senado, pasamos una ley que nosotros presentamos que pone nuevas sanciones en contra de individuos en el régimen de Ortega y a la misma vez empieza una investigación sobre las finanzas de individuos dentro de las Fuerzas Armadas de Nicaragua que tienen bienes aquí invertidos en Estados Unidos. Ahora esperemos que lo más pronto posible haya una votación en el Senado completo y que se convierta en ley lo más pronto posible porque lo que existe en Nicaragua ahora es una crisis sumamente seria y una que amenaza la estabilidad de la región completa.